Oh, chavales, vamos a reaccionar Wow, wow, a Cuatro mitos de Pokémon que crees Que son verdad Parte 3 de nuestro amigo Metapod Para presidente, voy a poner un poco de luz Que hay poquita luz, la verdad Estoy bastante mejor de la granta ya, eh, no estoy al 100% Todavía, o sea, se me nota que no estoy al 100% Pero yo creo que ya mañana, mañana No, yo creo que el domingo ya estaré perfecto O sea, el domingo yo creo que ya estaré Nice, nasty de plástico Vámonos A tardar poco en verdad en ponerse la voz bien, eh Muy buenas gente, les habla Nibi Y estamos aquí hoy con un nuevo video En esta ocasión con la tercera parte De mitos que muchas personas creen Que son reales En las partes anteriores nos centramos principalmente En el anime, pero en esta ocasión Los mitos de los que hablaremos Únicamente serán referentes A los videojuegos Pero antes de que comencemos con estos mitos Los invitamos a suscribirse a nuestro canal Para ayudar al querido candidato Metapod A lograr la meta de ser presidente También tenemos un montón de redes En las que pueden seguirnos Por si quieren una interacción más directa con nosotros Abajo en la descripción Encontrarán todos los links Ahora sí, sin más dilación Comencemos Comencemos Pinga 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 Leyenda japonesa Esto es algo que cubrí parcialmente En un video de explicando métodos evolutivos Pero no con este enfoque Un mito que se difundió por muchos años En la comunidad de habla hispana Fue el origen detrás de Farfetch Como muchos ya sabrán Este es un Pokémon Que se encuentra en peligro de extinción Al punto de que se considera raro Encontrarte con uno Y hay humanos que se encargan de criarlos Para evitar que desaparezcan Por alguna razón En la comunidad hispana ¿Dónde se consigue Farfetch en Pokémon rojo? En el original De que lo dicen detrás de estos patos Con malas estadísticas Es que supuestamente Hay una leyenda japonesa De un montañero Que se perdió en medio de una expedición Te lo cambia No era por intercambio El pobre hombre se estaba muriendo de hambre Pero se encontró con un pato parlante Que siempre llevaba consigo un puerro El pato sintió lástima Por la situación del montañero Y se ofreció como su cena ¿Qué? Cosa a la que el montañero accedió ¿Qué? Y esta acción tan noble Fue reconocida por los Dioses ¿Cómo? Wow Dependiendo de cómo pienses Esta historia puede ser O muy conmovedora O muy bizarra Pero lo cierto es que Todo eso es una mentira Que muchos simplemente No se atrevían a cuestionar Lo cierto es que La verdad detrás de Farfetch Es un simple dicho japonés Su nombre original Kamonegi Viene de Kamo Que significa pato salvaje Negi Que significa puerro Y si juntamos esos caracteres Es el pato puerro Resumimos el dicho Que traducido dice Un pato que viene Con un puerro Si vieron ese video Explicando métodos evolutivos Ya deben saber Que ese dicho Es utilizado Para referirse A situaciones muy poco comunes E increíbles Pero al mismo tiempo Sumamente convenientes Por poner un ejemplo Lograr guardar tu partida Justamente un segundo Antes de que se te descargue La consola Raro pero conveniente Por eso Farfetch Es considerado como Un Pokémon relativamente raro Y de ahí viene El método evolutivo De su forma galar Logra acertar Tres golpes críticos En un mismo combate La verdad que eso es complicado También Evoluciona De nuevo Algo raro Pero conveniente Que guapo está Sirfetch Pero Sirfetch Es ese típico Pokémon Que si no hubiese estado En el anime No te gustaría tanto ¿Verdad? El mito de Farfetch Fue muy simple Pero los que vienen A continuación Son mucho más densos Total Tanto que dos de ellos Están para todo Pero Farfetch En el anime Tío es increíble Como pierde Aún estás vueltas El primero de estos Es creer que los Pokémon Legendarios y singulares Son únicos en su especie Esto es cierto Y no al mismo tiempo Ya que depende mucho De que Pokémon en particular Estemos hablando Pero en términos generales No Ningún Pokémon Es único en su especie Es fácil pensar Que los legendarios Si lo son Por el hecho de que Normalmente Solo puedes conseguir Un ejemplar por partida Pero este asunto Va mucho más allá de ello Porque recordemos Que Pokémon Tiene una cronología Y en esa cronología Existe un multiverso ¿Cómo? Vamos a dejar Los legendarios y singulares Como Meltan Urshifu Sarut Y Silvalli Porque ya sabemos De sobra Que existen varios de ellos De momento Abordando solo la cronología Si solamente existen Un Raikou Entei Y Suicun Los cuales aparecen En HeartGold Y SoulSilver Entonces ¿Por qué los podemos Atrapar en Rojo Fuego Y Verde Hoja? Siendo que estos juegos Ocurren 3 años antes Si en el mismo Rojo Fuego Y Verde Hoja Podemos atrapar A las aves legendarias ¿Por qué también Podemos hacer eso En HeartGold SoulSilver Y Platino Que ocurren 3 años después? Si en Diamante Perla Y Platino Atrapamos al trío Del lago ¿Por qué estos Vuelven a aparecer En Blanco Y Negro 2 Siendo un juego Que ocurre Varios años después? Porque es un videojuego Y yo creo que la cronología Se la suda a todo el mundo Menos a los frikis Como nosotros ¿Verdad? Si Es como la cronología De Zelda Que por lo visto La cronología De Zelda Que cuando me pase El brito de Wild Nos fugaremos un video De una hora de cronología Y lo reaccionemos aquí ¿Eh? Es que la cronología De Zelda Es una cosa Que no tiene sentido Y yo creo que Al creador De The Legend of Zelda Es que se la suda La cronología Simplemente Creo que le empieza A hacer caso Cuando la gente Se empezó a dar cuenta Y empezó a Hacer un poco De Kabbalas Pero yo creo que Al creador Se la suda La cronología De los juegos Ah y no nos olvidemos Del evento En el que gracias A un Arceus Hacemos que nazca Enfrente de nosotros Un Dialga Palkia O Giratina Con los PNG Esos de Windows Tío Brutales Algunos dirán Nibi Es que atrapar A ciertos legendarios No es canon Y por eso es que Mira ya está La cronología De Zelda Nos la pasamos Por las pokebolas Y otro dice ¿Qué es lo que ha dicho? Joder Lo he leído Y la he borrado Coño Me cago en mi puta madre Dice que Literalmente En la cronología Tiene mucho sentido La del Zelda Y seguramente Tenga mucho sentido Pero yo creo que A ver si la suda Es como Venga va Voy a hacer esto Para los 4 frikis Pero me la suda Bueno ya veremos De hecho dicen Que el Tears of the Kingdom Va a arreglar mucho La cronología De los Zelda Veremos así ¿Verdad? Ya veremos ¿No? No se sabe Venga va Definición que no podría Estar más equivocada Canon es una palabra Con varios significados Serneas Es posiblemente Uno de los mejores Diseños legendarios Que ha tenido la saga Un popular opinión Aquí está Ayer me funasteis Lo del grito de fuera Estoy leyendo comentarios Nada tiene que ver Con acero No avanzar la cama Pero eso ya es Adelantarme con el siguiente Por decir que La segunda generación Era la peor En cuanto a diseños de Pokémon Me funasteis Hablar sobre Shigeru O Mori Él ha sido el encargado De dirigir la saga principal Desde Rubí Omega Y Zafiro Alpha Y justo a partir De estos juegos Fue cuando se terminó De consolidar La idea de los multiversos Solo debemos recordar Que en el episodio Delta Sinia menciona Que no deberían Desviar el meteorito A otra dimensión Porque en esa dimensión No existe la mega evolución Dejando claro Que hay un universo En donde la mega evolución Existe Y otro en el que no En este caso Ella se refiere A las regiones Hoenn De los juegos De Game Boy Advance Y si Dije regiones Y no región Eso será importante Más adelante Ahora En este mismo juego Cuando atrapamos A los legendarios Del postgame Notamos que Antes de combatir Estos salen De anillos dorados Estos son los anillos De Hoopa Un Pokémon singular Para la gente de gritos Yo creo que ya reaccioné Hace unos años A la cronología de Pokémon ¿Queréis que volvamos A reaccionar A la cronología Pokémon Ya con Escarlata y Púrpura? Aunque no sé si habrá vídeos De Escarlata y Púrpura La verdad te digo Con la capacidad De conectar dimensiones Me gustaría que Metapod Hiciera De hecho lo voy a decir En Eevee Haz un vídeo De cronología Pokémon Actualizado a Escarlata y Púrpura Yo creo que puede estar bien Puede ser un buen vídeo La verdad Sería de legendarios Básicamente estamos Atrapando legendarios De otras dimensiones La cosa vuelve a cobrar Más sentido En Ultrasol y Luna En donde tenemos que viajar Por los ultraumbrales Para atrapar legendarios De otras dimensiones Y en las nieves De la corona De la región Galar Los legendarios Aparecen en los Super Nidos Que están cargados De muchas partículas Galar Las cuales son producidas Por Eternatus Un Pokémon legendario Con la habilidad De distorsionar El tiempo y el espacio Regresando al remake De Hoenn En el Resort Batalla Podemos encontrar A Luker Pero este dice Que perdió la memoria Esto era un pequeño adelanto De lo que veríamos Años después En la séptima generación Porque en ese momento En ese universo Hay dos Luker El que vimos En Pokémon XY ¿Cómo se llama este en español? Y este que llegó Por medio de un ultraumbral Parece ser que viajar Por uno de estos Puede hacer que la persona Pierda la memoria Porque en Sol y Luna Conocemos a Anabel Quien viajó por un ultraumbral Y también dice Que perdió la memoria Ella solo recuerda Que era una entrenadora Y se encargaba De defender una torre Esto lo dice Porque ella viene De la dimensión En la que ocurre Pokémon Esmeralda Juego en donde es La defensora De la torre batalla Y sí Particularmente De Esmeralda No de la región Joven de Rubí Ni la de Zafiro Por eso dije Que hay varias Todo lo que he dicho Hasta ahora Es únicamente La punta del iceberg La cronología Y el multiverso En Pokémon Son temas que Mientras más juegos Salen Más complejos Son de cubrir Pero en resumen No Los legendarios Y singulares No son únicos O al menos Podríamos decir Que en algunos casos Sí hay solamente Uno por universo Como podrían ser Los Tapus Y Calirex Dejen en los comentarios Si quieren un video De media hora Sobre esto Incluso podría hablar Sobre ese asunto De que cada partida Que inicias Es una realidad Y antes de que pongan Ejemplos del anime Estoy hablando Exclusivamente De los juegos El Lugia Bebé Ese ya Por un porro Menudo porro Se fumaron con el Lugia Bebé Vámonos a joder Eso es que tiene cero sentido El Lugia Bebé Es que cero sentido Tío Es que no entiendo nada Cuando le preguntas A un fan Por uno de los momentos Más memorables Es que la etapa de crecimiento De los Pokémon Se la han pasado Por los cojones Literalmente ¿Vale? O sea Un Pokémon como Lugia Imagínate yo que sé Que se puede tener un huevo Aunque Lugia realmente No puede tener huevos ¿No? Pero de dónde sale O sea El huevo de Lugia Sale de un Pokémon enorme ¿No? O sea Decidme Pokémon Que ya en estado de huevo Salgan grandes Onix por ejemplo Onix Se aparea Tiene un huevo Y del huevo aparece Otro Onix Igual de grande Que su padre Ya Desde el minuto uno Eso la polla ¿No? Estoy sentido Desde los juegos Muchos inmediatamente Mencionarán la pelea Contra Red En oro Plata Y los remakes Es muy épico Enfrentarte al protagonista De la aventura anterior Pero en torno a esta pelea Ha surgido el mito De que no se sabe Quien fue el ganador Si Red O Ethan Si Así se llama este personaje Muchos intentan Justificar esto Diciendo que todo lo que ocurre En los postgame No es canon Ya que supuestamente Luego de ver los créditos Que salen al completar la liga Ya la historia concluyó En primer lugar Los postgame Si son canon Y en segundo lugar Justo cuando derrotas a Red Vuelven a salir Los créditos del juego Este mito surgió Simplemente porque Muchos ven a Red Como el entrenador Invencible Y prefieren pensar Que nunca se supo El resultado del encuentro Gol Gana Red Era una paliza Y la joven De hecho Un popular opinión El equipo de Red Es una puta mierda Amigos Primero como están los máquinas Es una mierda amigos Treinta y un meses Acompañando al rey calvo Por excelencia Oscar dos Místico Oscar dos Místico Otra Otra Un popular opinión La mayoría de gente Que llega A rojo La primera vez Que se enfrentan a rojo Le ganan En promesa Ahí lo dejo Mira Similar al final De Yu-Gi-Oh! GX Lo siento Pero no El ganador De esta pelea Es el jugador Por el simple hecho De ser el jugador Algo que la saga principal De Pokémon Nunca ha hecho Como RPG Es ponerte una pelea En la que obligatoriamente La historia Te haga perder Cosa que si pasa Por ejemplo Al principio De Final Fantasy 2 Ahí si es canon Que los protagonistas Perdieron Porque la historia Así lo dictaba Y este no es el caso De la pelea Contra Red Que solo es otra pelea Con un entrenador Que puedes ganar Sin ningún problema La cosa sería Muy distinta Si no te dejaran Terminado Los anuncios Los anuncios Maboy 17 meses Mi relación Más larga El combate por alguna razón Y ahí salten los créditos Cada vez que Red Lo pone como jefe En algún juego Es otra vez En donde un par De entrenadores Canónicamente Lo derrotan Quienes lo han derrotado Hasta ahora Han sido Ethan Chris Y Lyra En la segunda generación Y los remakes Nate Y Rosa En blanco y negro 2 Helio Y Selene En sol y luna Rojo mayor Y también Los protagonistas De Let's Go Chase Y Elaine Que seas muy bueno No significa Que seas insuperable Es verdad Te enfrentas a rojo Yo tengo un combate Contra rojo En Pokémon Let's Go En mi serie Por último Hablemos sobre El postgame Y el canon Como dije hace poco Eso de que el postgame De cada juego No es canon Surgió solamente Para intentar desmentir El resultado De la pelea contra Red Pero mientras más analiza Los fanboys de Red Más se dan cuenta De que eso No tiene lógica Si los postgame No son canon Significa que los Frente a batalla De Hoenn Y Sino No son canon Significa que Hope nunca terminó Su desarrollo De personaje Porque es en el postgame En donde ya se da cuenta Esto no es un popular opinion Es popular opinion El postgame De espada y escudo Es el mayor porro Que se han fumado En la historia De la saga O sea El personaje que tiene La cabeza de espada Y el otro que tiene Cabeza Peinado de escudo O sea ¿Qué? O sea ¿Qué es eso tío? De verdad ¿Qué es eso tío? De lo que quiere hacer Con su vida ¿Qué es eso tío? A investigar a los Pokémon Significa que El Archicete Solo es medianamente canon Porque durante La historia principal No visitamos Todas las islas Significa que En Blanco y Negro Nunca nos hicimos campeones Ni ayudamos a arrestar A los sabios Del Team Plasma Y eso Que a esto último Se le hace mención Durante la historia principal De Blanco y Negro 2 Hasta podemos meter aquí A las nieves de la corona Que por ser un DLC Y por los niveles De los NPC También podrían considerarse Como postgame Todo el... A ver A ver Evidentemente Yo no O sea El postgame de espada y escudo Para mí es el mini postgame No el de los DLCs El segundo DLC de espada y escudo Es guapísimo Está muy guapo Muy guapo Por eso tengo yo Bastante ganas de ver Los DLCs de escarlat y púrpura Porque creo que van a ser Muy sorprendentes De verdad Me da la sensación ...e historia de Calyrex Que complementa Y le da mucho sentido Al del juego base Además del torneo De las estrellas de Galar ¿No son canon? Claro que si lo son Las únicas cosas Dentro de los juegos Que verdaderamente No son canon Es el material presente En el código Que nunca se llegó a utilizar Cosas como La pelea Contra el profesor Oak En la primera generación El poseer Al Floet Flor Eterna Y el evento De Arceus En la sala del origen Aunque con los remakes Y en Leyendas Arceus En camino Esto último es algo Que puede cambiar El mejor postgame De la saga principal Yo creo que Para mi Se lo lleva Blanco y Negro 2 Creo que es el mejor La verdad Blanco y Negro 2 Y diría que Sin contar Arceus O sea En Leyendas Arceus Para mi tiene un postgame Muy sensato Muy guapo Pero creo que Blanco y Negro 2 Es Coz La verdad Creo que es el mejor De la saga Y bueno gente Eso ha sido Todo por hoy Apoyen este video Si quieren que desmintamos Más mitos en el Muy bien Nibi Buen video Like Siempre amigo